Este... Ay, cabrón... No... Cabrón... Cabrón, cabrón, cabrón... Voy a huir como Bill Niña Ante esto, imagínate... Son un ch... Unos cuatro, cinco, seis, cabrones... Vamos a ver si puedo matarme... Algunos antes de que... Con las puras flechas... Bien... Vamos a ver... No me han visto... Vamos a ver si puedo... Partirme la madre con esos tipos... No... No me han visto... Ah... viento... Segundo... A ver si me puedo... Partirme la madre con esos tipos... Bien... Ah... no... Vientos... Oh... Se andan comiendo a mi caballito... No... 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 Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Shit Oh, no puede ser Pendejo Vientos Lo bueno es que esas pinches armas me ven un chino de ventaja Vientos Vientos, vientos, me está yendo bien Me está yendo bien, oh shit Estúpida Fuego, fuego, fuego Vientos Vientos Vientos, vientos, vientos Shit Vamos, 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 si se puede, si se puede, si se puede Si se puede, si se puede si se puede, si se puede, si se puede bien todos recuerdo cuando estas madres estaban bien difíciles uff oh no puede ser bien shit shit vientos ya le gané vientos bien uff uff chingón confirmar muerte del galata listo pila que he derrotado el galata ha muerto arco guerrero la cuarta plaga ya lo tengo no mami ahí te va culero ahí te va culero que chingón que chingón que chingón mirim me